La amputación de una extremidad es una experiencia traumática, pero si de un día para otro una persona debe enfrentar la pérdida de sus manos y sus pies, es aún más demoledora. Desde Perú, Andy Ortiz nos lleva a conocer a una guerrera de impacto. Este es un día especial para los atletas paraolímpicos en Lima, pues se inaugura el Mundial de Paratiro. También es un día especial para Shirley Meléndez, una joven cuádruple amputada que es la co-anfitriona y maestra de ceremonias invitada en este evento. Primer impacto dio a conocer su historia cuando su caso dio la vuelta al mundo. La joven y su abogado acusaban a los médicos de negligencia. Hola, mi nombre es Shirley Meléndez Tuesta. Yo ingresé a un hospital para una simple operación de cálculos renales. Soy dada de alta, sin pies, sin manos y con los mismos cálculos con los que ingresé. Al final, después de un largo juicio, la justicia peruana declaró inocentes de negligencia a los médicos, pero despertar a esta devastadora realidad fue atroz para la joven profesional, pues le dijeron que no volvería a caminar por sí sola y mucho menos podría correr. Y caí en la peor de las depresiones porque dije, ¿qué va a ser de mi vida? O sea, no... de un día para otro pasar a no poder hacer nada. A partir de ese momento, Shirley no se detuvo más. Hace unos años, esta luchadora joven comenzó una carrera en el paradeporte de alto rendimiento, lo que la motiva a vencer el cansancio todos los días. Mira, un día me dijeron que por lo severo de mis capacidades yo no volvería a caminar, no volvería a correr definitivamente, no volvería a subir las gradas, me llenaron de nos. Y yo decidí no escuchar a nadie más que a mi propio corazón que me decía, vamos Shirley, tú puedes, no sé cómo, pero tú lo vas a hacer. Y ahora estoy corriendo y representando a mi país y es maravilloso. Fuimos testigos de la fuerza que le pone al entrenamiento en la pista atlética del Instituto Peruano del Deporte en Lima. Carrera tras carrera busca bajar sus tiempos en un mundo en el que cada segundo se gana con sangre, sudor y lágrimas. Su entrenador sabe que la joven tiene una voluntad inquebrantable y siempre le exige más. Empuja un poquito más, está saliendo lenta ya. Esta dedicación la ha llevado ya a ganar sus primeras medallas nacionales e internacionales en su especialidad, los 100 metros planos. De su última competencia en Colombia regresó con la medalla de oro y encuentra en esas victorias la fuerza para seguir adelante, como cuando tuvo que aprender a caminar de nuevo a pesar del dolor. Yo sonreía mientras mi fisioterapeuta me alcanzaba un trozo de papel higiénico y sacaba mis lágrimas porque yo lloraba del dolor. Lloraba del dolor mientras sonreía por poder volver a estar en pie. Testigo privilegiada de esa lucha es Mariela, su ángel guardián, quien está detrás de Shirley y la asiste en todo momento, en casa y en sus entrenamientos desde la primera hora de la mañana. Todos los días es complicado, sí, pero a la vez maravilloso trabajar con ella. Para mí es una persona maravillosa. Trabajar con ella es súper guau, despertando el tempranito. ¿A qué hora se despierta? Eso de cinco y media estamos de pie, listando es para venir a entrenar. Shirley actualmente es la única mujer cuádruple amputada en competencia en el mundo del paradeporte y ahora se prepara arduamente para alcanzar un cupo en los Juegos Paraolímpicos de París el próximo año. Mientras tanto, Shirley se las ingenia para conseguir auspicios que le permitan costear las prótesis de competencia y de vida diaria que usa y que significan un gasto de miles de dólares. Nada de esto la desanima. Incluso se da un tiempo para dejarle un consejo a quienes como ella, en algún momento de su vida, pensaron que ya no daban para más. Nos quedan dos opciones. O sea, nos queda la opción de rendirnos y echarnos a llorar. Y se los aseguro que si no hacemos nada, nada va a cambiar. Y vamos a seguir en lo mismo o podemos intentarlo. Y yo creo que la clave está en intentarlo una y otra y otra y otra vez hasta que puedas conseguir tu sueño. ¿Qué mensaje tan poderoso? Shirley anunció en sus redes sociales la inmensa alegría que siente por haber alcanzado cupo para los Juegos para Panamericanos de Chile a finales de este año. Y además pondrá todo su esfuerzo en lograr la clasificación para los Juegos Paralímpicos de París en el año 2024. Le deseamos lo mejor. Estamos contigo, Shirley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!